Mira su mirada Si no te dicen nada Los años que han pasado y al final no tiene nada Más que algunos recuerdos que se guarda callada La vida la ha gastado y no ha sido recompensada Mira su mirada Si no te dicen nada Los años que han pasado y al final no tiene nada Más que algunos recuerdos que se guarda callada La vida la ha gastado y no ha sido recompensada Como el tiempo malgastando al cuerpo La dibujada arrugas y peinado los cabellos de blanco La devoción de un santo te tuvo la primera vez que te cargó en sus brazos No, se puede retroceder y no Puedes volver al ayer y no Hay tiempo para perder porque la vida es una Y lo que fue se fue, se acabó, se fue Pasó a otro plano Fuera de tu alcance y de cualquier humano Todo tiene un precio hay que recordarlo Tómalas riendo que las pagarás llorando Y tal vez quedes herido de muerte Cuando la misma muerte venga a socorrerle Extienda la mano y ella acceda al verle Dime que vas a hacer cuando sus ojos se cerren por siempre Serás una sombra por la acera Drogarás tu sentido y llorarás por verla Una vez más, un minuto en ella Para limpiar al alma y sanar la conciencia Mira su mirada si no te dice nada Los años que han pasado y al final no tiene nada Más que algunos recuerdos que se guardan callada La vida la ha gastado y no ha sido recompensada Mira su mirada si no te dice nada Los años que han pasado y al final no tiene nada Más que algunos recuerdos que se guardan callada La vida la ha gastado y no ha sido recompensada Como el tiempo malgastando al cuerpo La dibujada arrugas y peinado los cabellos de blanco La devoción de un santo Te tuvo la primera vez que te cargó en sus brazos No, se puede retroceder y no Puedes volver al ayer y no Hay tiempo para perder porque la vida es una Y lo que fue, se fue, se acabó, se fue Pasó a otro plano Fuera de tu alcance y de cualquier humano Todo tiene un precio, hay que recordarlo Toma la rienda que las pagará llorar Y tal vez, quede ser herido de muerte Cuando la misma muerte venga a socorrerle Estienda la mano y ella acceda al verle Dime que vas a hacer cuando tus ojos se cerren por siempre ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacer? Serás una sombra por la acera Drogarás tu sentido, llorarás por verla Una vez más, un minuto en ella Para limpiar al alma y sanar la conciencia